La sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha anulado las imputaciones por presunto delito de cohecho que el instructor del caso Negreira hizo sobre los investigados en la causa. En el auto, el tribunal estima los recursos que presentaron en este sentido los expresidentes del Barça, Josep María Bartomeu y Joan Laporta, el Fútbol Club Barcelona como persona jurídica y los ex directivos del club, Óscar Grau y Albert Soler. En el mismo auto, los magistrados han rechazado la petición del expresidente blagurana, Sandro Rosel, que pidió archivar la causa para él porque considera que había prescrito.